La detención de un presunto empleado, del alcaldista Palapa, que cobraba a Aarón para llevar a la gente a vacunarse. Así es, Carlos, bien lo dices, y no obstante con el cobro, hoy se dio el lujo de llegar a la vocacional número 7 con 14 personas. Se presume y según versiones, los hechos, pues este joven llegó, este sujeto por ahí del mediodía con las 14 personas, a quien les prometió ser vacunadas a cambio de una remuneración económica, la cual todavía no se tiene establecida. Posterior de que llega ahí, se forma con las personas, los elementos de la marina que se encontraban ahí en ese lugar, pues se percatan de esta situación. Esto se genera, obviamente, la alerta entre el personal de la CEMAR, que se encuentran ahí destacamentados para cuidar que todo se desarrolle en completa calma. Ante, pues, las personas se dan cuenta, las 14 personas, de que esto había sido, pues, obviamente, una treta, un engaño por parte de este sujeto, quien, pues, de primera mano sostentó como personal de protección civil. Ello, pues, generó la molestia por parte de los marinos y, obviamente, procedieron al protocolo de detenerlo, más no se estableció cuál era el ponerlo a disposición de la Fiscalía General de Justicia, sino lo que sucedió es que estuvo en retención de los propios marinos por espacio de algunas horas hasta que, pues, los mandos, pues, pidieron, solicitaron la información de dónde se encontraba esta persona y se estableció, pues, que aún se encontraba en propiedad y en poder de ellos. Después de unas horas, finalmente llegó aquí a la Coordinación Territorial Número 6 en la Alcaldía de Iztapalapa, en donde hasta hace algunos minutos fue entregado, algunos de unas horas, fue entregado al personal de la Fiscalía General de Justicia. Llegó personal de protección civil aquí hasta este lugar, algunas camionetas. Llegó también Humberto González Arroyo, de la dependencia, quien, pues, no, de primera mano intentamos platicar con él y no nos dio más detalles. Se encuentra aquí ya al interior de la dependencia. Esperemos que, pues, se aclaren las cosas. Y si es, en realidad, un empleado de protección civil y cuáles fueron, pues, los contrastes de esta situación que generó y que hace que nos encontremos aquí en la Coordinación Territorial Número 6 en la Alcaldía de Iztapalapa, Carlos. Pues sí, para que no cuente el mal ejemplo, porque ya hemos visto, cesaron luego hace poco alguien de la Fiscalía, que se brincó la fila, incluso llevó a personas, a sus cuates a vacunar ahí en la Naval, cuando hay decenas de médicos esperando a que los vacunen. Y esta otra persona que, pues, ahí haciendo negocio, haciendo negocio a la hora de llevar, de querer llevar gente a vacunar. Bueno, gracias.